Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a analizar el juego Evasión. En fin, otro juego que parece ser que prima todo lo que es el juego en cooperativo. Antes que nada quiero agradecer a todas aquellas personas que me están apoyando en Patreon porque gracias a vosotros esto es posible. Bueno pues nada virtuomaniacos ya estamos por aquí y hoy traemos para analizar el juego Evasión, un juego que tiene una historia cooperativa, que ya de pronto cuando quieres iniciar la partida te dice que si quieres unirte a una o directamente crear una, permitiendo así que se junten tus amigos por invitación o a dejarla abierta libre para que se conecte el que quiera. Así que nada virtuomaniacos si sois un forever alone posiblemente no podréis jugar a ningún juego en realidad virtual porque todo siempre viene en multiplayer, multiplayer y después multiplayer. Aún así también es verdad que hay que decir que sí que se puede jugar en modo single player, pero yo os recomiendo que veáis todo el análisis. Y recuerda una cosita, si te gustan estos análisis dale al like y por supuesto también déjame un comentario diciéndome lo que te parezca el juego. Y aquí tenemos Evasión en realidad virtual, un juego con el motor gráfico de Unreal que hará que destaque por sus gráficos que francamente no están mal del todo aunque supongo que como todo en esta vida se podría mejorar. Tenemos avatar completo y eso es un punto a favor porque ya poco a poco los desarrolladores se están metiendo un poco más a fondo en este aspecto y eso es bueno porque el nivel de inversión suele ser un poquito por encima de la media. Antes de comenzar tendrás que realizar un pequeño tutorial para entender cómo funciona esto, pero quiero decirte antes de nada que estamos ante otro juego de oleadas pero en el que te puedes mover, aunque en algunas ocasiones usan un pequeño truco y es que cuando llegas al final de la fase te hacen volver al principio para agilizar un poquito el desarrollo y alargar un poquito más el nivel. Podemos elegir diferentes clases, una especie de curandero, una mole, un ingeniero y un mata-mata, que dependiendo del cual elijas pues tu arma principal cambiará e irá progresando según vayas avanzando por el nivel correspondiente. Los enemigos cuando explotan suelen dar un botín que servirá o bien para curarnos o bien para aumentar la potencia del arma principal. Además con tu arma secundaria, es decir con el escudo, podrás detenerlos y hacerlos explotar cuando les quede poca vida, teniendo más posibilidades de que nos caiga uno de esos frascos que necesitamos para o bien curarnos o bien tener más poder. El juego tiene diferentes tipos de locomoción, entre los que destaca la locomoción libre, aunque luego tiene uno que se desplaza mediante saltos en la dirección a la que quieres ir. La verdad que ese sistema no me ha terminado de gustar, es como si tuvieras mini teletransportes que te sacan completamente de la inmersión que te pueda llegar a dar este juego. En este gameplay llevo al ingeniero, que su habilidad principal es la de que las balas rebotan sobre superficies. Un juego machacagatillos, que aunque puedes dejar pulsado para lanzar una habilidad especial, te hará que vayas más lento limpiando las zonas. Por cierto, en el arma de la mano izquierda podremos usarla como escudo y para hacer rebotar los proyectiles de los enemigos. Como ya digo, es un juego de oleadas, pero en vez de estar quieto deberás de ir moviéndote por el escenario para llegar a determinados puntos donde tal vez sí que tengas que hacer algo, como usar una computadora para cargar los datos y desbloquear la siguiente parte del mismo nivel. En algunos casos llegaremos hasta lo que serían jefes finales que no cuesta mucho eliminarlos, por lo menos a mí en este modo no me ha costado gran cosa, de hecho no he muerto ni una sola vez en todas las partidas que he jugado. La historia es un poco de relleno, no tenemos intros ni otros personajes que nos enseñen nada, simplemente estamos ahí y una voz en off nos dice que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir, por cierto, en un perfectísimo inglés. De nuevo nos encontramos con un juego al que le falta algo, aunque sí que en este caso tenemos acción por doquier y no pararemos casi ni un minuto de machacar los gatillos de nuestros controladores. En definitiva Virtumaniacos, un juego donde podrás echar bastantes ratos machacando los botones de tu controlador, donde supongo y espero que cuanta más gente esté jugando más complicado se hará este videojuego y en definitiva un juego con unos gráficos bastante decentes por decirlo de alguna manera dentro de la realidad virtual y que en fin, pues prima sobre todo lo que es el juego en cooperativo. Me recuerda un poco a un Hearth, aunque sí que es verdad que tiene las mismas mecánicas, pero creo que Evasion se queda un poquito más lejos de todo lo que lleva ese juego, sobre todo a la hora de conseguir armas, mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Un juego entretenido si te van las oleadas, donde te podrás moverte por pasillos gigantescos hasta llegar a tus enemigos y desde aquí lo único que tengo que decir es que a mí el juego me ha llegado a aburrir un poquito porque jugando en single player y haciendo exactamente siempre lo mismo, pues la verdad es que le falta un poquito de variedad. Y ya por último simplemente comentarte que te dejo aquí el link de Patreon por si quieres echarme un cable y si no, pues suscríbete dándole a este y nos vemos por aquí. ¡Hasta luego!